Amai, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga. Amai, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga. Hoy sin miedo voy pa' allá, no a todo el mundo se le da, un dos pa' uno voy pa' allá, cosas tan ricas no todos los días se dan. Hoy sin miedo voy pa' allá, no a todo el mundo se le da, un dos pa' uno voy pa' allá, cosas tan ricas no todos los días se dan. Amai, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga. Amai, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga. Amai, baby, buscate a tu amiga, baby, dame la razón pa' el crisón, le voy a meter bien cabrón, como yo no hay quien te rompa. De cualquier forma, acomódate cerca de tu amiga, no calles figa, sí, pero en grandes ligas, man. El mundo se acaba muy pronto, antes que se acabe hay que jugar un par de toto y lo noto bien, ya estás saliente. La ni no se la hay, ya ni no fui, también, pereún sucio, aquí queremos con ti. Yo la dice, papi, dame con to' el torque y traíte a tu amiga pa' que de frente me rocí. Como es la action, ready en contacto, tiene un corte fino con un corte bien fashion. Andan crazy buscando satisfaction, voy a la toma el narco. Hay muchas, sexo lo rudo, haciéndolo sin diseño Hay muchas, sexo lo rudo, se ha tirado duro Voy sin miedo, voy pa' allá, no a todo el mundo se le da Tengo pa' uno, voy pa' allá, cosas tan ricas no todos los días se dan Tengo pa' allá, no a todo el mundo se le da